¡Háblanos Mavi! Un candela tiene sabor, luce preciosa en su falda, sabe de dar y no amor, que es lo que debe y lo salda, ojo es color furor y la mente que lo respalda, en el consejo editor o bailando de espalda, camina y anda como le plazca a ella su propia verdad, no tiene planes de ser quien complace a caprichos de la suciedad, opina y salva, nada la atasca a su marida, no está segura de que se renazca, ni confía en la autoridad, tiene su chacha, se reescribe si tacha, sabe que el tiempo se marcha, si bache que marcha, acusada se agacha, está en buena racha, pero llora si se emborracha y yo le puedo decir a usted, candela muchacha, Candela, candela, que quema y salva, candela, candela, vacilando su actitud, candela, candela, que quema y salva, se va si quiere pero está bailando en este ubalú, Candela, candela, que quema y salva, candela, candela, vacilando su actitud, candela, candela, que quema y salva, se va si quiere pero está bailando en este ubalú, Candela, calor, llama, candela, mi amor, decía lo guardor, fuego en el elevador, candela, calor, llama, candela, mi amor, o quémalo todo y diles que no, que no fue un error, Lo arma y lo prende, risoña y coqueta se siente, candela no anda con rodeos ni de videos que no le competen, conduce la Hilo y Santelma, rock en la garganta te quema, comaría dilema, decreto, jugó, palabreo, candela, candela, tiene una fe como Evelmonte, sabe construir un abismo, su boca evoca una época pura, duro y real, surrealismo, me encanta que canta la tabla sin miedo, argumenta con gracia y cinismo, no siempre goguedea por amor, si no es por el mismo, Cándale la muchacha, bailando chachacha, tiene la receta que a tu mente es karma y dharma, ella rompió el molde, seguridad en pote, magia negra intensa, adictina a todo su lote, Candela, candela, que quema y salva, candela, candela, vacilando su actitud, candela, candela, que quema y salva, Se va si quiere pero está bailando, este bugalú, candela, candela, que quema y salva, candela, candela, que quema y salva, Se va si quiere pero está bailando, este bugalú, Este bugalú, edición, museo de la testa, cortesía de las películas y móvila, Ferra, baila, feira, cantando candela, Yo creo que está bueno Neve.